Nuestro columnista animado, Tomás Eliaschev, que fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, por lo cual tiene el voto cantado en la grieta de hoy. Creo que fue la primera persona pesada que conocí del Colegio Nacional de Buenos Aires, esto con un dicho con mucho cariño y respeto. Estamos por resolver la grieta en un ratito, Nacional de Buenos Aires sí, Nacional de Buenos Aires no, ni le pregunto a él porque sé que es un agradecido de la vida por haber ido ahí. Me llevó ayer a la avant-première de Moana 2. Nos vimos antes que se estrene esa peli que a partir de mañana va a ser Las Delicias de los Chicos, la última de Disney. Gracias por eso, Tom. ¿Cómo estás, hermano en el aula y hermano en la vida? Qué lindo. Estoy muy bien. Y le quiero, mirá, voy a aprovechar el momento para mandarle un abrazo y una felicitación a mi sobri, Benja. Que va al Buenos Aires. Que acaba de entrar. Oh, el abrazo. Hoy se enteró. Benja, sos un capo. Y son oyentes ahí con mi primo Fede. Está por iniciar los mejores años de su vida, los que más lo van a marcar. Bueno, después es todo cuesta abajo, ¿eh? Después es todo cuesta abajo. Sí, pero eso no se te va más. No, es cierto. Así que un orgullo. Y bueno, tal vez sea muy del Buenos Aires ir a ver Moana y ponerse a pensar tanto. Sí. Pero qué lindo que estuvo. La verdad que es una de esas películas, como siempre decimos, que en el cine se aprecia muchísimo porque es un viaje al mar. Moana quiere decir mar, en el idioma maori. Y esta es Moana 2, una película, una secuela de la película de 2016. Moana, que es una película que a mí siempre me encantó. Me marcó muchísimo. Como las princesas... Uy, mira, alguien está llamando. La disfrutaron muchísimo tanto Manu como Maite, que tienen 9 y 6, pero había chicos y chicas más grandes también. Sí, de todas las edades. Pensá que la película original es de 2016. O sea que ya hay varios años de haberla visto. Ocho. O sea, hay gente que creció con eso. Y en este caso, bueno, Moana, que es esa hija de jefe de la tribu que siente el llamado del mar en la película Una y se embarca en una película, en una aventura en donde conoce a Maui, un personaje, un semidios desterrado. Hermoso. Este viaje a Motufetú, que es esta isla en principio misteriosa, que no se sabe qué pasó. La verdad que es una aventura muy linda, muy visual, por supuesto. El mar se luce. Podríamos decir que la Uno sorprendió y fue toda una novedad. En este caso, bueno, continúa el universo. No sé si presenta grandísimas novedades, pero va a gustar muchísimo. Claro. Es un éxito de taquilla garantizado. El mar es un personaje más en la animación, en el guión. Exactamente. Y es un amigo de Moana que, a su vez, bueno, busca armar ese mapa, ¿no? Conocerse con esas comunidades que tiene alrededor, lo cual también hace muy linda toda su gesta. Siempre hay una gesta en... Un viaje. Claro. Más en estos casos. Y en el viaje se van a sumar amigos. Moni, que es una especie de fan de Maui. Sí. Se parece físicamente, que presenta el caso y juega mucho con la animación porque es un dibujante, ¿no? Que hace estos tapices y también cuenta las historias y conoce todas las leyendas. Sí, nos fuimos pensando en el auto de regreso si es solo un admirador o si está enamorado de Maui. Bueno, seguramente, o de Moana o de los dos. Me parece que... Y de la historia. Sí, en todo caso es... Tiene muchas ganas de tocar sus pectorales, o sea, o le genera una incomodidad. Claro, pero en todo caso hay un guiño a la diversidad que últimamente Disney está haciendo, ¿no? Sí, lo hace. La contramano del oscurantismo. Para que aparezca ahí flotando. Claro, medio... En este caso no hay romances evidentes, ¿no? No, no, pero descremado aparece ese guiño a una diversidad que, bueno... ¿Y Loto? Empieza a ser medio hackeada. ¿Loto, la amiga inventora de Moana, la que inventa los barcos? También, también puede estar enamorada de ella. Y que el agricultor, que también estos tres se van a sumar a la aventura, van a aparecer dos viejos conocidos que son Heihei... El gallito. Heihei, el gallito. Es un gallo tonto, muy gracioso. Sí, muy gracioso. Muy gracioso en todas sus apelicciones. Las risotadas que se escuchan también tienen mucho que ver con púa. Y nuevamente el chiste alrededor de si se van a comer o no un cerdo. Sí. Eso son como cosas muy efectivas que suceden y que la gente se ríe muchísimo cuando pasa eso. Es que es eso, es llevadera, graciosa, edificante. Si querés, es raro el malo, ¿no? Eso me pareció como medio desdibujado. Mirá, acá hay dos cosas para decir. Matangi es la primera que aparece, que es esta diosa que es medio mala buena, ¿no? Sí. La antagonista, pero no tanto. Y después Nalo. Esta va a ser una... Nalo. N-A-L-O. Nalo. Que es el que hunde la isla de Motufetú. Y después se va a sumar otro personaje, dos personajes que hay que mencionar, sobre todo para las primeras infancias, que es... Uno es el Cocamora. Sí. Que es el coquito, una especie de minion, así de... Personaje que ahora se suma a la aventura con ellos, ya habían aparecido en la uno. Y otra cosa muy importante, y sobre todo para quienes hayan visto la película hace ocho años y ahora vayan con sus sobrinas o con sus hijas o hijos, que es Simea, que es la hermanita de Moana, de tres años. Hermoso personaje. Y que le va a decir cuando se embarca en la aventura, bueno, te vas a ir y cuánto tiempo te vas a ir y si no volvés. Y después, bueno, aparece la abuela de Moana para decirle ahora, temés irte porque tenés cosas para perder, ¿no? Eso también es muy lindo, también el personaje de la abuela de Moana, que se transforma en una mantarraya. Una repelie, ¿eh? Pero te voy a traer algo, porque este es un programa de actualidad y esta película es de máxima actualidad. ¿Por qué? En el hemisferio sur, pero del otro lado, en Nueva Zelandia. Hoy se está estrenando, hablada en Maori. Mirá vos. Y es particularmente importante, ya te decía que Moana es una palabra Maori, que quiere decir océano, mar. Che, ¿y qué piensan los maoríes cuando ven una peli así que recoge su cultura, pero medio la licúa y la entrega? En este caso ha sido tomada como bandera de reivindicación. Ah, bien. Porque hay un estudio situado en Nueva Zelandia, vamos a poner en contexto, que se viralizó y todos supimos, o quienes consultamos la información, que había un conflicto alrededor de la cuestión Maori en Nueva Zelandia con el video que se viralizó del jaca. Sí, de una diputada que hizo un jaca en el parlamento. Fue alucinante. Después de eso hubo, y antes de eso también hubo manifestaciones masivas, básicamente, porque hace 184 años se firmó el Tratado de Waitangi, que era un tratado entre los colonialistas británicos y los pueblos originarios que ahora no están respetando. Un tratado que garantizaba autodeterminación. Mirá. De hecho hay una compañía de pesca que se llama Moana, que surgió a partir del acuerdo de esa época. Sí, entonces lo han tomado, se estrena, se hizo una productora maorí que tradujo la 1, la Moana 1, tradujo otras películas como Frozen, Encanto, y ahora van con Moana 2. Inclusive la prensa internacional ponía en contexto el estreno con todos los actores, con sus tatuajes en el rostro, etc. Estamos hablando de un lenguaje que había sido conscientemente invisibilizado por parte de los gobernantes blancos que vinieron después que los colonizadores británicos y que por una lucha en la década del 70 se empezó a estudiar en las escuelas y a recuperar el idioma maorí. El jaca, para los que no se acuerden, es esa danza golpeándose los muslos que hacían los All Blacks. ¿Qué hacen los All Blacks? ¿Qué hacen? La hacen cada vez que... La tradición de Nueva Zelanda de Rockley. Bueno, es un ritual maorí y lo hizo esta diputada medio con un grito gutural que quedaba cagazo, francamente. Bueno, es que de alguna manera en ese ritual y que los que reproducen los All Blacks está también un modo de... Amenazar. Claro, a los rivales, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero... Es un canto de guerra en este momento muy político, ¿no? Muy interesante que el seleccionado lo haya tomado como identidad nacional, ¿no? También habla un montón de la fuerza que tiene. Leí, estaba leyendo que tienen seis diputados, un parlamento de doscientos y pico, pero son el 19% de la población. Guau. Más gente que tenga... Marginados, claro. Y más gente que tenga descendencia y que por ahí no se reconozca. Es hermoso verla a Gabriela Vulcano sonreír mientras habla el columnista animado, porque uno intuye cómo la conquistó con estas... Tendríamos que ir un día a Aote Ahora, que es como se dice en Nueva Zelandia, en Maori. Espectacular. Te das cuenta, ¿no? Estas historias maoríes vinculadas a la animación y el tipo, mira cómo robó, ¿no? ¿A dónde tenemos que ir? Aote Ahora. Tomás Eliaschev, el columnista animado, presentó Moana 2 de esta manera. Gracias, Tommy. Gracias por llevarme. Gracias.